Estamos con Mr. Amor, que vamos a estar de miércoles a domingos a las 22 horas y Rizoterapia va jueves y viernes a las 0 horas y domingo 20 horas. Y la gente que viene a Mr. Amor tiene el 50% de descuento en su entrada cuando va a ver Rizoterapia. Así que está bueno, están las dos obras muy divertidas y me parece que es una oportunidad que no se la pueden perder. Es un espectáculo muy divertido, en realidad a nosotros se nos está haciendo muy agradable. Uno llega por ahí a trabajar con gente que no conoce o que conoce de otro lado y tal vez no sabe con qué se encuentra, con qué contacto, con qué buena onda. Y la verdad que es un ambiente muy agradable, estamos muy contentos. Es una comedia, es una comedia muy divertida, de enriedos en un principio, pero que tiene un toque muy dramático a partir del segundo hacia el tercer acto. ¿Quiénes participan de esta obra? Álvaro Navia, Belén Francese, Bianca Lauría, Alejandra Maglouf, que son todos los chicos del elenco de Mr. Amor, menos Matías. Y bueno, como artistas de San Rafael, hasta ahora veníamos trabajando con Julián Blanco, que es un mago excelente. Bueno, Antonio Lorenzo, que también está en la variedad. Y bueno, ella, Antonio Lorenzo. Y a mí me estaba acompañando Mario Suárez. Y a partir de prontito ingresa Charly también, así que estamos preparando algo los tres juntos, que es algo que para mí ha sido como un mimo muy grande, porque es volver a compartir escenario con gente que me ha gustado mucho trabajar y que quiero mucho. Así que estamos muy contentos con eso, nos estamos divirtiendo un montón. Una buena propuesta, una gran alternativa que se está abriendo en San Rafael. Es muy interesante para todos los que, bueno, como decís, que venimos trabajando en esto hace tiempo. Las puertas que se están abriendo, que estén contratando gente también de San Rafael, que estén convocando gente, actores de San Rafael, bailarines y otros oficios escénicos. Por un lado está bueno que sean abiertos en ese sentido. Y bueno, la idea que la misma productora, Gabriel, lo ha planteado, de que este verano y el próximo verano y los siguientes se sigan sumando inclusive más productoras para que todos los artistas, tanto los que vengan de afuera, los que traigan de afuera, como los de acá, tengamos posibilidades de jugar, de participar. Yo creo que eso también depende mucho de cada uno y de lo que cada uno aspire. Mire, para mí es buenísimo. Para mí es como una oportunidad que está buena, que no hay que dejarla pasar, que es trabajo, que a nosotros los artistas muchas veces nos cuesta un montón trabajar de esto, ¿no? Mucha gente quiere seguir haciendo teatro y no, tiene que estar laburando otra cosa. Entonces me parece una oportunidad que está buena, que está buenísima y que aplaudo desde el primer momento a Gaby, el productor, por traer estas propuestas acá y por convocar tanta gente de San Rafael. Para mí es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!